Las guerras religiosas son extremistas, no crean nada y simplemente te generan odio y fanatismo. Y no hay exageración diciendo que la humanidad tiene el cáncer basado en estas cosas, en estas tribus, en estas sectas, razas o religiones. Pero no esto es simplemente un tema de palabras, que en conjunto tenemos que dar pasos firmes para motivar al tema de los fanáticos religiosos a que cesen. Más de esta campaña del extremo nacionalismo puede frenarse haciendo una transición donde existe un gobierno pacífico y dejar la ideología para otros lugares, particularmente en el medio oeste. Donde hay gente que no tiene trabajo, donde el agua y la comida son escasos, donde la corrupción está tomando todo y los conflictos empiezan a crecer y son difíciles de contener. Como una comunidad internacional debemos de enfrentar este reto con un foco en dos áreas. La primera, los grupos terroristas deben de ser aislados y detenidos. Este grupo ha aterrorizado todo aquello que ha pasado en Irak y en Siria. Madres, hijas, hermanas han sido prácticamente violadas con esta guerra. Niños inocentes han sido asesinados con pistola. Las minorías religiosas han tratado de cubrirse, pero lo más terrorífico es que la humanidad se ha enfrentado con videos que se han distribuido en todo el mundo, aterrorizando. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!